De por ahí viene, nosotros venimos de eso, creemos la Santa Tierra en nuestra madre coca, la coquita que vemos, vemos si la persona está bien o está mal, es para el médico o para la curandera. Muy bien, entonces señora Constantino, usted le ha hecho un baño de florecimiento y se supone que este 2023 a Chantal le va a ir mucho mejor que el 2022, en todo, en todos los ámbitos de la vida. Claro, en todo, en su hogar, va a ir en el trabajo, en todo le va a ir bien, que no haya tropiezos en su camino, eso esperamos de Chantal y yo le hago de todo corazón y para todas las personas que van a visitarnos allá a Venezuela, a Alfonso Huerta, la cuadra 6, esperamos y lo vamos a hacer lo mismo también. Muy bien. Ahí tenemos los deseos, todo, el baño del conejo que vaya, que se supere que vayan saltando. Muy bien, para que vayan saltando, que Chantal se vaya saltando también. Muy bien, así como conejita. Muy bien, entonces quiero darle yo el pase también a Marta. Yo sé que lo vas a hacer y vas a salir adelante. Entonces nosotros nos vamos a ir rápidamente hasta el estudio. Aquí nada más, estamos nosotros con Marta Pérez, Yatiri y Constantina Contreras. Ellas dos son curanderas andinas. ¿Por qué? Porque vienen a hacer un baño de florecimiento. ¿A quién? A Chantal. ¿Por qué? Porque necesita florecer. Y estas son unas cábalas para recibir el año nuevo. Bienvenidas a las dos curanderas, a Marta y a Constantina. Bienvenidas a Exitosa. Gracias, señorita. Nosotros acá vamos a iniciar. Estamos acá en Avenida, de repente venimos a las mujeres emprendedoras. Estamos ubicadas en Avenida Venezuela, Alfonso Huerta, cuadra 6, al costado de Metro. ¿De qué se trata este ritual, señora? Este ritual se trata para ver cómo florecer a una persona, especialmente cómo está en nuestro país, ¿no? Levantar el ánimo a nuestro país, a todos, no solo grandes y chicos, todos debemos levantarnos bien y florecernos, curarnos, para que el año 2023 sea algo mejor en nuestro país. Y acá a la señorita Chantal le vamos a florecer, que le vaya bien en su hogar, en su familia, en su trabajo, que es año del conejo, que vaya saltando algo mucho más arriba. Chantal, ¿tú eres coneja o no eres coneja? ¿Eres coneja, no? Sí, voy a proceder a florecerle a la señorita Chantal. A ver. El nombre, papito lindo, señor mío, pidiendo siempre a padre mío, señor, que este año sean de muchos veneneros, todos los males queden atrás, ahora en el año 2023 sea algo mejor, su progreso, su familia, su hogar, su trabajo, todo, que sea algo lindo. También igual el canal, que sea de mucho exitosa, que nos recepciona a nosotros, a las mujeres trabajadoras y emprendedoras. Le pedimos de corazón que el canal siga adelante y siempre abra la puerta a todos. Muy bien, ¿y de qué se trata? ¿Esas flores son amarillas por algo? ¿Tiene un significado? Claro, esas son las flores amarillas del progreso, para el amor, para el trabajo, que siempre no les falte nada, que siempre tengamos algo lleno, todo en el hogar, en el trabajo, todo eso es lo que esperamos las familias. Muy bien, entonces, ¿por qué usted es curandera? ¿Qué significa ser curandera? Bueno, ser curandera, yo significo, nosotros creemos en la Santa Tierra. ¿Qué es la Santa Tierra? Nosotros vivimos sobre la Santa Tierra, pisamos, comemos de ahí, vivimos de ahí, y la Santa Tierra nos da todo. Y nos recordamos, a veces una persona enferma, y no sabe ni el médico lo cura, pero la curandera sí lo cura, lo levantamos. De por ahí viene, nosotros venimos de eso, creemos la Santa Tierra en nuestra madre coca, la coquita que vemos, vemos si la persona está bien o está mal, es para el médico o para la curandera. Muy bien, entonces, señora Constantino, usted le ha hecho un baño de florecimiento, y se supone que este 2023 a Chantal le va a ir mucho mejor que el 2022, en todo, en todos los ámbitos de la vida. Claro, en todo, en su hogar, va a ir en el trabajo, en todo le va a ir bien, que no haya tropiezos en su camino, eso esperamos de Chantal, y yo le hago de todo corazón. Y para todas las personas que van a visitarnos allá a Venezuela, a Alfonso Huerta, a la cuadra 6, esperamos, y lo vamos a hacer lo mismo también. Ahí tenemos los deseos, todo, que se esperen que vayan saltando. Muy bien, para que vayan saltando, que Chantal se vaya saltando también. Muy bien, así como conejita. Muy bien, entonces, quiero darle yo el pase también a Marta. Yo sé que lo vas a hacer y vas a salir adelante. Quiero darle el pase a la señora Marta, porque ahí tiene varios objetos, ¿no? Quiero que me diga qué objetos tiene allí sobre la mesa y para qué sirven. Vaya describiéndome, ¿para qué sirven esos objetos? Tiene un conejo, porque es el año del conejo, ¿no? Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Invitamos a las mujeres emprendedoras. Estamos ubicados en el metro Alfonso Ugarte, con Venezuela. Le invitamos a toda la población limeña que podría visitarnos para poder adquirir de repente los deseos, los amuletos para la buena suerte, para la abundancia, para el amor, el éxito para un estudiante. De repente poder querer tener una casa, el trabajo. Para todas esas cositas tenemos los amuletos. ¿Qué amuletos, señora? ¿Qué amuleto más o menos es el que usted nos recomendaría, doña Marta? Los amuletos para la buena suerte tenemos en acá. Como le llamamos la chonta, ¿no? La chonta tiene todito, todo completito tiene para una protección en la puerta de la casa. Podemos poner... ¡Exitosa! Es una especie de cuadrito, ¿no? Es una especie de cuadrito. ¿Qué tiene la chonta? Así es, así es, mami. Y está completito en acá. Este es lo que más podrían llevar, yo diría, ¿no? ¿Qué tiene? Descríbalo, por favor. Tiene para poder tener un carro, para poder tener la casa. De repente no tenemos... Tiene la manito poderosa, la manito trabajadora. Con la mano recibimos, con la mano cogemos, con la mano despachamos. Tiene la manito poderosa, tiene la abundancia, tiene el sapito, que significa el dinero, el torito, que significa la protección que podemos tener de cualquier mal que nos aqueje, ¿no? Esa es la chontita que tenemos acá de amuleto, mami. Muy bien, entonces nosotros les agradecemos a las dos, a la señora Marta y a la señora Constantina, doña Marta, doña Constantina, por estar aquí brindándonos un poco de sus tradiciones, de la sabiduría de la sierra. Son curanderas andinas, antes hemos estado con los tradicionales videntes que nos ayudan, pues, a creer, a tener esperanza. Hay muchas tradiciones que hay en nuestro país, hemos estado también con cocineros que nos han ayudado a saber cómo comer saludable, porque son parte de nuestras tradiciones, porque forman parte de lo que somos. Los peruanos creemos en ciertas cosas, comemos de cierta manera, así que era preciso tenerlos en este programa de cierre de fin de año.